Axiom, sed bienvenidos a uno de los últimos capítulos, yo supongo, del Imperator Rome, no sé si va a ser este el último, lo vamos a ver pronto, pero bueno, en principio lo que queremos es simplemente tener razones para conquistar Cartago y se tienda por ellos, así que tenemos aquí un mini-evento, ganar 5 de estabilidad, que nos viene muy bien, o ganar un poco de oro, vamos a ganar estabilidad, obviamente, porque no somos imbéciles. Y yo esta guerra, sinceramente, chicos, yo creo que queremos la paz blanca, no queremos absolutamente nada con esta gente, el objetivo de guerra de ellos era tomar Celtica Centralis, que creo que es, bueno, no sé ni qué región es, tiene que ser alguna de estas, Nervi, el Nervión, ¿te imaginas que el Nervión pasa por aquí, tío? No, probablemente de algún río que sea el Nervo o algo así, pero el Nervión es un río de España, por si hay alguien. Celtica Orientalis, Celtica Centralis, ¿me han declarado la guerra? ¿Me han declarado la guerra Cotini por esta región? ¿Alguien entiende por qué la inteligencia artificial es tan gilipollas? ¿Por qué no se me ocurre ninguna razón lógica? ¿Por qué declararían la guerra por una provincia con la que ni siquiera tienen frontera? No entiendo absolutamente nada. Entonces, como no queremos nada de ellos, bueno, si les sugiero, liberan un país, que no sé ni cuál es, Volumis. ¿Qué país es Volumis? Debe ser muy enano. Dicciones. ¿Cuál es Volumis? Volumis. Ah, pues me han liberado por aquí un país, que supongo que se lo comerá otro país en cuanto pueda. ¿Cuál es el Comandos? ¿Bundes? ¿Que no me lo has dicho? Me había que decir que no conoces el Comandos. Claro, o sea, sé que lo hicieron los del Pretorians, pero no sé qué juego es. Vale, así que, perdón. Pido perdón por mis crímenes nuevamente. Estamos haciendo ya reclamaciones con Cartago. Pues como digo, tenemos 10k de oro, tío. Podríamos hacer más edificios, pero yo creo que a estas alturas como que ya no importa mucho. Felicidad por Cultura Incorrecta. Ese es brutal. Velocidad de asimilación de población. Aquí nos da un poco igual. Devoción inquebranta, letras de estabilidad. Están brutales los eventos menores, tío. Y este ya nos da un poco igual a las que vamos a hacer edificios. Hay que poner un gobernador en Lusitania. Bastante bueno este tío, por cierto. Y la única provincia que no es leal nos toca, nos da absolutamente igual a este tío que es desleal. Le damos una propiedad. Está todo bien en la república. Esto es maravilloso, tío. Es un gran videojuego. Estamos aquí subsumidos. He para conquistar todo lo que hay de camino. El Comandos yo entiendo que sea algo de la segunda de la mundial. Un juego de ese estilo. La diplomacia es un poco lenta. No nos vamos a engañar. ¿Hasta cuándo tenemos tregua? Es que no sé ni si nos va a dar tiempo en el 703. A ver, tenemos ocho años para hacer reclamaciones. Debería darnos tiempo a hacer algo, por lo menos. Es que no sé ni siquiera si nos van a dar... No sé ni siquiera si nos van a dar tiempo de hacer una guerra más en principio, sí. Pero no lo sé. Bueno, nos vamos a poner la pasta en hacer fincas de esclavos, que nos encantan. Ahora vamos a ver un poco de dónde vienen nuestros ingresos, porque tienen que ser una barbaridad. ¿Cuánto estamos ganando al mes? Bueno, 70 ahora estamos ganando menos, pero también hemos creado muchos ejércitos. Incluso no sé ni siquiera si tenemos mercenarios cogidos. Es muy probable que tengamos mercenarios cogidos. Bueno, toda la zona del Veneto está hecha para tener esclavos. No puedo tener ya más fincas, perfecto. Es una gran noticia. Y ahora yo quiero hacer academias. No, academias no mierda. No, bibliotecas, ¿no? Eso es. La, 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 la. Las bibliotecas ya sabéis que no sirven para tener más ciudadanos. Tener más ciudadanos es tener más índice de investigación. Tener más ingresos de algún tipo. O sea que es maravilloso tener más ciudadanos. Estamos metiendo un poco dónde podemos. Y en cuanto tengamos terminado la reclamación, pues haremos más reclamaciones. No tiene mucho mayor misterio. Y para ponernos un poco la pasta que hemos ahorrado en estos tiempos. Ya reclutaremos más generales, solo que estimemos oportuno. Y vamos a meternos más en Roma. Avances marciales. Vale, ahora miraremos si hay algo interesante. Avances marciales. Me pones un link, cabrón. Y estoy en... En Steam, que no es que lo pueda mirar mucho, pero bueno. Familia despreciada. ¿Qué familia está triste conmigo? Los azules no, los amarillos tampoco. Los verdes tampoco van a ser... Hostia, estos no son leales. Un granero. ¿Qué familia está triste? No está triste ninguna familia. Déjate tocar los huevos, coño. Vamos a poner... Este tío que es decentillo. Vale. Y podemos hacer oligarquía, república teocrática. Nos da igual, obviamente. Crear reclamo por... ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué me sale esta provincia de otro color? ¿What? A ver, Cártago obviamente no. Emporia. A ver, podríamos intentar terminar de forma épica. Si os parece, conquistando Cártago, capital. Es que me gustaría terminar con... Cártago, península, conquistado, ¿sabes? Esta provincia es súper poblada, tío. 426 poblaciones. Qué locurón. Vale, Betonia Meridionalis, por ejemplo. Turdulia. Todas estas nos interesan. Pero yo creo que lo que molaría bastante sería pillar Cártago, ¿no? O sea, terminar la serie de Roma sin tomar Cártago... Es algo que se queda un poco flojo. Y esto es la provincia de... Cártago, tal cual, ¿no? ¿Y por qué no me sale la Cártago? Aquí, ¿no? Cártago es bastante poblada también. Vamos a pillarlo. ¿Y esto qué es? Un águila fue capturada. Debes conquistar la ciudad de Cártago para recuperar el águila y restaurar el honor de nuestro pueblo. Hostia, esto es nuevo. Ah, no sé si lo estáis viendo con el tema de la Sub-Ball. ¿A qué vas a pagar el directo? Pues antes de que empiece Fanatic, ¿por qué tengo que hacer la cena pequeño Dobby? Vamos a hacer esto así un pequeño... Esto no lo había visto. ¿Lo veis? Un águila fue capturada de vez conquistar la ciudad de Cártago para recuperar el águila y restaurar el honor de nuestro pueblo, tío. La pena que lo ve. No sé, es curioso. Pero bueno, que Roma se ha expandido bastante en estos siglos. Sí, esa era la música de Skyrim. Cártago de Lenda Est. Pues sí, vamos a tomar la provincia de Cártago, ni que sea. Aunque para esto vamos a necesitar bastantes tropas. Vamos a tener que meter aquí bastantes tropas. Y toda la zona de Hispania pues ya va a estar más complicado. Esto no lo hemos llegado a pillar. Esto lo podemos conquistar. Sí, incluso podríamos forzar ya guerra con Cártago. Si lo hacemos, vamos a meter la reclamación. Y vamos a forzar guerra con Cártago. Para intentar acelerar un poco las cosas. Porque es que si no, nos come el tiempo. Ahora, habíamos hecho avances militares. Más límite de suministros, más experiencia inicial y menos mantenimiento de fuertes. Pues los límites de suministros ampliados los quiero muy fuerte. Y pronto vamos a hacer avances en oratoria y en religión. Lo cual pues está muy bien. ¿Vale? Estamos súper bien de estabilidad. Esta provincia no es leal ni a palos. Y creo que no podemos hacer nada porque sea leal. Salvo que metamos un ejército. Lo que vamos a hacer con estos ejércitos, si os parece, va a ser meterlos aquí en Sicilia. Y los pondremos en el norte de África en breves. ¿Vale? Dani sin más me ha seguido. Dani, méteme el Prime. O me voy a enfadar mucho. Nah, hombre, no me voy a enfadar. Vale, todos estos ejércitos que tengo por aquí. Este no lo podíamos sacar, ¿verdad? Este estaba aquí atascado. La unidad no tiene acceso. ¿Le tengo que pedir acceso a mis vasallos? No. ¿Y por qué no puede salir, tío? Me da bastante rabia tener aquí un ejército muerto de lasco. Pero esto en teoría es nuestro territorio. Ah, no, no. Estos de los Aeudi. Que nos odiarán, ¿no? Sí. Aquí nos va a odiar todo el mundo. O sea que este ejército está condenado a extinguirse. Si no tenemos aquí un estado perdido en la mano de Dios. Liga defensiva. Pues sí. Tenemos un estado de joven a la mano de Dios. Lástima. Vamos de reclamaciones. Aquí hay un personaje desleal. Otorgar apellido regional. Recibiría el nombre de Litaliota y ganaría prestigio. Eso nos da un poco igual. Vale, tenemos reclamas sobre Cartago. Vamos a hacer alguna reclamación más sobre una provincia en Hispania. Como Betonia creo que es. Betonia, por ejemplo. ¿Y cómo va esta reclamación? Que es la que nos interesa. Bardulia está al 70%. Vale, es que yo lo que quiero es tomar Bardulia y todo lo que podamos de Cartago. Antes de que acabe esto. Sí creo que nos quedan como 20 años, chicos. O sea, no queda nada de partido. ¿Dónde está mi flota, tío? Aquí. Vamos a hacer más flota. Vamos a meter más... Pesados nos faltaron en la guerra aquella, ¿verdad? Y vamos a traer por aquí la flota. ¿Vale? Sí, ¿no? Este por Lilibea. Me da un poco de miedo todo el tema de las tormentas. Pero bueno. Algo haremos con ellas. No sé si nos van a faltar. Vamos a necesitar más tropas. Para lo que vamos a hacer. Pero bueno. Con el caso está bien. Vale, tenemos Turdulia. Perfecto. O Bardulia o como lo queramos llamar. Podemos ir a la guerra ya. Y creo que vamos a ir a la guerra ya. Esperamos un poco a que se terminen los barcos. Sí, ¿no? Mejor esperar a que se acaben los barcos. Incluso así le metemos alguna reclamación más a Cartago. Molaría. Consul Impopular. Preferiría perder dinero, tío. Pero vamos a una tiranía que nos da absolutamente igual. Cartago... Es que está al 50%. Por expansión agresiva nos baja bastante la velocidad de reclamo. Toma Cartago de un solo asalto. Cartago es objetivo primordial. Llevarnoslo en nuestra guerra. Porque como digo, puede ser la última con Cartago. Y... Y si no nos llevamos Cartago, pues todo lo que podamos de la península. Ya sabéis que lo queremos. Lo que nos molaría mucho es que decagasen la guerra las tropas interiores. Pero bueno. No sé si eso va a pasar. Estamos ganando bastante pasta. A una mala podemos incluso recaudar más dinero. Menos mantenimiento de fuerte. Podríamos pillarlo. Nada, vamos a pillar avances de la torre... En breve. Así que vamos a esperar. Vamos a tener paciencia. Muy buenas, Lasekun. A ver cómo acaba esto. Que me ha animado a hacer la campaña de Roma. Pues me alegro mucho, tío. Porque la gente no le da últimamente oportunidad al juego. Y creo que está bastante bien, tío. Yo creo que merece bastante la pena. Merece bastante la pena darle una oportunidad, tío. No importamos tela. Nada, vamos a esperar un poco antes de pillar más avances. Hay más personajes desleales. Vamos a dar carta blanca a este hombre. Y a este también le vamos a dar carta blanca. Que haga lo que le salga a los huevos. Tropas exiliadas. Tenemos aquí exiliados. Vamos a sacarlos. Ya los pondremos en operaciones independientes seguramente. Vale, están invadiendo a Cartago. Ah, no tienen rebeldes. Bueno, es una buena noticia. En general. Ya que así se nos han creado toda la flota. Así que tan pronto como esté. Puedo hacer una reclamación más. Vale, vamos a esperar a que termine la reclamación. Vamos a esperar a que termine la reclamación. Nos ponemos a hacer una más. Ahí está. Y en breve vamos a la guerra. Zirtania, ¿dónde está? Mierda. No sé dónde está Zirtania. Estoy haciendo una reclamación no sé dónde. Zirtania. Ah, no quiero esta reclamación para nada. Bueno, vamos a aclarar la guerra. Que es lo que estábamos diciendo. Viene Cartago en principio. Que se convierte en líder. No pasa absolutamente nada. Lo que queremos es saltarnos esa tregua. Vamos a poner generales. Esto lo vamos a apuntar. Operaciones independientes. En principio tengo operaciones independientes porque lo que me quiero centrar es en el asalto. Cartago. Aquí no hemos hecho fuerte, ¿no? Aquí quería hacerle un fuerte en realidad. Yo lo que me quiero centrar es en el asalto de Cartago. Del norte de África. Efectivamente, Cartago ha entrado en la guerra. Es lo que esperábamos. Vamos para Cartago. Y asidiar la provincia. Lo malo es que Cartago en sí no va a ser el líder de la guerra. Y eso significa... Y que Cartago no es... O sea, Cartago... Miento, Cartago es el líder de la guerra. Pero lo que Cartago no es... O sea, no es el objetivo de guerra tomar Cartago. Es el programa que os quiero transmitir. Que eso igual nos fastidia un poco. Vale, tenemos un ejército aquí. Ah, no. Un gobernante nos falta. Pues vale, este mismo. Vale. Y mucho cuidado por... O sea, nos vamos a centrar sobre todo en el norte de África. Nosotros. Esperemos que le vaya bien a nuestros... A nuestras tropas. A ver. No hay forma de obligar al juego a acabar el Interregnum. ¿Te refieres a que haya república? En Roma. Mundes. Porque creo que si es así... Vale, me querían atacar aquí. No puedo reventar puertos, ¿no? No. Ni fortalezas. Vale, pues vamos a seguir tomando... Vamos a seguir tomando cosas por aquí. Lo malo es que aquí está la flota cartaginesa. Es muy buena la flota de Cartago. Lo que me gustaría intentar con esta flota es... Obviamente ganarles por Warscore. Eso molaría mucho. Molaría mucho sacarle gente por Warscore. Vale, tiene aquí 27.000. Vamos a intentar pelear con ellos. Porque probablemente sean todas las tropas que tengan por aquí. Vamos a poner táctica de... Cuello de botella iría bien, ¿no? Vamos a poner cuello de botella de primeras. Porque igual no nos vale de mucho otra cosa. Y con esto vamos a acercarnos. Porque si hay que reforzar... Vale, avances de oratoria. Ganamos, ¿no? Ganamos sin problema. Perfecto. Vale, nuevo gobernante por aquí. Invento. Acabamos de hacer avances de oratoria. Tenemos menos coste de inversión de oratoria. Más reputación diplomática y más alcance diplomático. O sea, un poco basurilla. Ahora mismo. Vamos a meter... Vale, Cartago ha perdido la batalla. Perfecto. Vamos a meter... Mantenimiento fuerte. Lo que es es por ganar más pasta. Pues esto es un temajo, ¿no? Traxium el africano. Pues con esta guerra nos lo merecemos, ¿no? Vamos a asediar esto. Vale, se retiran para aquí. El objetivo sobre todo es terminar este asedio. Primero de todo. ¿Qué tal vamos por aquí? Vale, estamos asediando. Vamos tomando territorios. Y esta tropa se ha quedado aquí de la mano de Dios. Vale, nos están asediando en el sur. Esto sí que quiero quitarlo. Hemos ganado el asedio de Cartago. Perfecto. Vale. Entonces voy a poner este en operaciones independientes. Y con este vamos a ir asediando todo lo que hay aquí cerca. Y aquí nos estamos pegando con la flota de Cartago. Ahora deberíamos estar ya en mayoría, ¿vale? Síguen teniendo más Tetraere que nosotros, tío. Me cago en la mar. Aún así deberíamos ganar la batalla. Le sacamos como 100 barcos. Bueno, este vamos a poner independientes también. Es que si no, tío, hay que gestionar demasiadas cosas. Vamos a tomar esto y esto por aquí. Traxcipión Emiliano. Ya te vas a obligar de volverte a Habsburgo. Hombre, realmente no nos podemos volver a Habsburgo si no somos una monarquía, ¿no? Y nos hacen un montón de bajas, ¿eh? La flota, tío. Es que la flota de Cartago es súper buena, tío. Vale, vamos a tomar esto. No tienen muchos fuertes. Ahora, me fastidiaría que me jodan la flota, ¿eh? De hecho, lo están haciendo. Tenemos como en general. Siete. El suyo es mejor, tío. Esto, viejo el cabrón. Se podría morir, tío. En esta batalla. No, pero claramente no. Creo que nos pueden ganar. Revuelta en hostia, tío. Revuelta en hostia, tío. Vamos a sacar estos mercenarios. No puedo. Bueno, pues creo nos van a asaltar eso. Salvo que traigamos tropas pronto. Por cierto, van a reforzar con 70 barcos. Esta batalla nos la ganan, ¿eh? A Aníbal no le gusta esto. Vale, hemos ganado por aquí un asedio. Y esto... Yo asediaría esta provincia de aquí. Que siempre nos fastidia. Es una energía táctica. No, y vamos a retirar la flota. Tristemente no ganamos, tío. Mira que hemos hecho flota. Y es una batalla importante, ¿eh? Había muchos barcos. Pero bueno, que ya no controlemos los mares no es excesivamente grave. En realidad. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos? Asediar todo el sur, tío. Que Cartago se extiende mucho. O sea, lo que queremos sobre todo... Vale, aquí perdemos. Lo que queremos sobre todo es tomar la península, tío. Pillamos más mercenarios. Podríamos hacerlo. Te faltan corbus. Tiene 80k por aquí. Vale, vale, vale. Vale, pues esto ya empieza a preocuparme. Vamos a traer tropas por aquí. Probablemente sean mercenarios. Probablemente sean mercenarios, ¿vale? Lo que pasa es que no sé si podemos dar pazes separadas. Probablemente a Bardulia le podamos dar paz separada. Y esta batalla debería ser súper beneficiosa para nosotros. A ver. Deberíamos darle una paliza importante. Deberíamos hacerle esta huipe, tío. No le hemos hecho esta huipe. Pero deberíamos haberle hecho esta huipe, tío. Vale, tienen bastantes tropas por ahí. Vamos a ir viniendo por esta zona, yo creo. Espero que hayas llevado sal. Estamos así. Es que el emoji nuevo tiene que ver con eso, tío. Vale, hemos terminado la reclamación en esta provincia. La verdad nos da un poco igual. Vamos a dar paz separada a Bardulia. No. Ah, súbdito. Ok. Lo que pasa es que el llevar la... Ah, nos han derrotado aquí. Lo que pasa es que el llevar a la I haciendo lo que quiera... Aquí nos pillan. Me cago en la mano. Estamos en esa parte del juego en la que ya ha cuesta un montón gestionar tantas cosas, tío. Y menos mal que está lo de poner los garditos en automático. Pero es que aún así a veces es muy duro, tío. Tiene muchas tropas, ¿eh? Pero bueno, insisto. Con llevarnos Cartago estaríamos bien. Vamos así de algo por aquí. O sea, lo que queremos del norte de África es eso, vaya. Y luego, pues, de aquí... Claramente tiene muchas tropas. Es que si le quedase en la guerra sería... Genial. ¿Aquí nos han... Rechazado? ¿Qué, tío? Oh, es que nos han bloqueado el acceso, probablemente, ¿no? Ah, que no hay progreso. Bueno, eso se soluciona rápido. Mira que pronto lo hemos solucionado. Vale, batalla en Metelinum. A ver, 20.000 hombres por aquí. Aquí hay un montón de gente, tío. Seguido de hostia. Vale, que estos son los rebeldes aquellos esclavistas... Esclavos, perdón. Estas tropas quiero pelearme con ellas. ¿Me han pillado? Bueno. Llegamos, espero. Porfa. Porfa. No llegamos. Igual tenemos que traer más tropas al norte de África, ¿eh? Me estoy viendo un poco Overweldmer. Este ejército, por ejemplo. Y a este le podemos pillar por aquí. Vale. Aquí debería haber batalla. Laramos, ¿no? Grande Imperator, gracias por darle juego. Me encanta. Y me gusta mucho también, tío. Joder, los putos esclavos nos van a dar por el culo al final. ¿Cómo va esto, tío? O sea, quizás esperaba yo que fuese un poco mejor. Tampoco tienen tantas tropas en Hispania, tío. Mierda. Pero si le he dicho que se moviese este ejército, tío. Me cago en nada más. No. Retírate, onda. Retírate, gracias. Vale. El tema es que no nos pueden pillar... Tantas tropas. Están gastándose la pasta en... Están gastándose la pasta en... ¿Cómo se dice coño? En Mercenarios, seguro, tío. Ahora, si me atacan este ejército me van a ganar también. Caída de NPT. Yeah. Estamos confiando quizá mucho en Mercenarios. No importamos Olivos. Aquí tenemos 43k. Que me gustaría que estuviesen un poquito mejor de moral. De hecho, podemos hacer lo siguiente. No es que si no... Si no pillamos el de impuestos nos van a joder. Hombre, puedo quitar el mantenimiento de la flota. Y ponemos aquí tener más disciplina o moral. Vamos a poder tener más moral. Y yo creo que aquí les podemos empezar a petar bien. Vale. Con mayor moral. Sin dudas comerciales hacia la capital. No. Vamos a traer tela. ¿No? O cerámica. Por cierto, me van a... Puede que me asedí en Roma. Hay un montonazo de esclavos, tío. Nos van a joder. La rebelión de Espartaco. Pues prácticamente, ¿eh? Muchas, muchas tropas por aquí. Me cago en 10. Han juntado todo. Tienen como 100k aquí, ¿eh? Así a lo tonto. Vamos a traer más... Cerámica. Y tenemos que poner alguna familia a comandar algo. ¿Cómo paramos 135k de rebeldes? No lo sé. O sea, aquí tampoco es que les hayamos asedido muchas cosas. A ver, lo que me preocupa es el norte de África, justamente. Bueno, vamos a intentar juntar las tropas y plantarles cara. O sea, al fin y al cabo, si les ganamos un par de batallas aquí, yo creo que estamos de puta madre. ¿Aquí nos afecta la tormenta? No lo sé. Vale, me van a atacar aquí. Vamos a esperar a que se desbloquee el camino. Ahí está. Y con estos vamos a reforzar. Y a qué tal será esta batalla. ¿Puede que sea la mega batalla el norte de África? Bueno, mega batalla es. Y ganamos, en principio. Cincas de esclavos de rebeldes. Yo también es la primera vez que veo tantísimos, tío. Me parece muy loco. Ganamos, al menos. Ha sido una masacre. Y ahora deberíamos ir a por estos, tío. 69. Si ahora mismo tratásemos de darle la paz... A ver, restablecer. Cartago. Son 64 puntos, tío. ¿Queremos cartago, chicos? Encuesta en el chat. ¿Queremos cartago? Es el 64% del warscore. ¿Queremos cartago? No lo sé. Si queremos cartago. Porque es cartago... ...o hincharnos a pillar cosas en hispano. 44%. ¿Qué? ¿Qué? 70. 83. Uf. Es cartago. ¿Y una o dos provincias más? No lo sé, chicos. Cartago del Enda. Aida de ples, tío. ¿Va a ser el ejército rebelde más grande de la historia? ¿A quién vivo y en directo? Vale, 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 vale. Esta batalla es muy buena. Lo que me gustaría que se ideasen más cosas por Hispania, tío. A ver, que están en ello, ¿no? Aquí. Y aquí no hay avance. Nada, pues, saliros. Y este que se ponga a asediar por aquí, yo qué sé. Lo voy a asediar aquí. Bueno, ahora están asediando eso. No sé, yo sé que casi pillaría más territorio. A ver, es que cartago nos lo tenemos que llevar, tío. Es que el tema es eso. Cartago hay que llevárselo. Yo opino que cartago debe Ardel. Ardel. No sé hablar. Pues, vale, pues vamos a pillar cartago. Pillamos cartago y lo que podamos de... Vale, se van a volver a meter aquí. Vale, vamos a esperar a que se metan en cartago. Me gusta. Y volvemos a atacar. Si es que estas batallas son muy buenas para nosotros. Ahí está. Yo estoy en penalizador por estar asediando, así que... Perfecto. Mientras sea así. Vale, pues pillamos cartago y alguna provincia que podamos de por aquí. Este es el que controlamos, ¿no? Vamos a ir capturando. Y este simplemente que evite que nos pillen esa provincia. Pues venga, hacemos eso. Vamos a intentar llegar al 100% del warscore. Esto más vamos a estar recuperando. Mira que eres poco ecologista. Uy va, 5.000 hombres aquí. Cosecha abundante. Let's go. 2.000 ducados. Venga. Es que encima le sacamos una de moral. Increíble. Y fijaros la cantidad de... La cantidad de... De manpower que tenemos. Es que en Hispania podríamos pillar un cacho muy, muy enorme. Lo que pasa también es cierto que es muy, muy buena provincia. ¿Pillar cartago en general? Toma Hispania y luego tira guerra con cartago de nuevo. Ya, pero... Es que es buena oportunidad. Y así ya... Así ya nos olvidamos de pillar cartago, ¿sabéis? Por cierto, avances religiosos. No nos cuesta sacrificar a los dioses. Más potencia augurio. Let's go. Esto es muy bueno. Vale. Vamos a salir de aquí otra vez. Que se pongan a asediar cartago. Y volvemos a meter ahí batalla. Nos estamos farmeando ahí... Un montón de warscore de puta madre. Me pasa que Hispania es tan grande, tío. Que una vez hemos conseguido asediar, por fin. Como que viene bien. ¿Que asedéis cartago o no? Vamos a ver si es buena batalla esa. Debería ser. Es que la cantidad de moral que tenemos... Aunque refuerden... No van a reforzar. No sé, la IA a veces hace el tonto un poco. Y ya casi no... Ah, no, no. Digo, casi no nos sube el warscore. Pero claramente esta batalla aún no había contado. Pues no. No ha contado para subir el warscore. Vamos a volver a atacar ahí. Nos quedamos sin tropas en el norte de África, eh. Alcredor con lo que tenemos asediado ya nos debería dar para... Hacer una paz del 100%. Vamos a esperar a que acabe esta batalla. Toma Hispania y luego tiras guerra contra Cartago o un surtito. Vamos a hacer lo mismo realmente, ¿no? Al 86%. Vamos a ver. Cartago, 64%. Es que es una barbaridad, ¿no? 81. 95%. Pues pillamos esto, tío. Y ya está. Pues hemos tomado... La conquista de Cartago. Ahí está. Ahí está, chicos. La gran ciudad de Cartago cayó finalmente en manos de nuestras tropas y ahora la tenemos. La ciudad ha sido durante mucho tiempo el núcleo de la cultura y la nación cartaginesas, conocida por su gran puerto y sus relaciones comerciales de largo alcance, que unían un imperio comercial que se extendía desde Hispania en el oeste hasta las antiguas ciudades fenicias en el este. Una ciudad bajo control, nuestros hombres y consejeros se preguntan cómo debemos tratar a nuestro viejo enemigo. Hay gente que nos impide invadir la ciudad y traer todo lo que sea valioso de regreso a Roma. Dejar que la gente de Cartago vuelva en paz, tomar lo que sea de valor. Ganamos flota cartaginesa durante 10 años, más 15% de moral de armadas, menos desgaste de unidad naval. Y moral 33% de la población de Cartago. Yo haría esto porque luego hay menos población que convertir, ¿sabéis? O sea, ahora mismo hay mucha población en Cartago, hay un montón de población, de hecho. Y esta población hay que convertirla y hay que asimilarla. Entonces, yo me la cargaría, la población realmente, chicos. Yo creo que nos cargamos la población y esto es mejor. Aparte, nos ganamos un montón de pasta. El águila perdida. El destino de uno de los águilas perdidas de Roma finalmente sería la luz. El oro y el bronzo de lustrados, abandonados en las ruinas de Cartago, casi pasaron desapercibidos para nuestros soldados. Por suerte, un centurión que pasaba por allí se topó con el estandarte, que una vez lucía con orgullo en la cabeza de nuestras legiones y ahora se estaba pudriendo en el clima extranjero. Así se restauró el honor de Roma. Bendita sea. Y aumenta la estabilidad un montón. Esta, la provincia de Cartago. No he estado un par de provincias por aquí. Vale, pues nos siguen faltando garras contra Cartago, está claro. Cartago de Erenda es un logro. Como Roma posee y saquea la ciudad de Cartago. No sé si se ha visto, pero ha saltado un logro. Maravilloso. Y no sé, supongo que haremos edificios. Y tenemos por aquí una familia despreciada. No está contenta con nuestra gestión. Y esta provincia, autonomía local, yo pondría incluso la de conversión directamente. A ver, vamos a poner aquí un ejército en general. Vamos a asignarlo a región. Está subiendo la lealtad. Sí, sí que sube, perfecto. Padre la geometría. Pues yo qué sé. No hay ninguna cosa que éramos así muy fuerte. Mira, menos coste de sacrificar a los dioses. Está bien. Experiencia inicial. Yo creo que poco más. Lo decía de reclutamiento de barcos. Venga. Y vamos a reforzar nuestra flota. Más. No, esto no. Fuera, coño. Vale. Disminuir esta vida, no pasa nada. A ver, vamos a reclutar flota como si no hubiera un mañana. Y a ver si así conseguimos ser la primera flota de una vez por Tutatis. Ahí está. A ver, avances de la Toria. Vamos a poner al tío que está enfurruñado. Que es este. Esta familia, la familia de los memes. Y lo vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Creo que ha estado interesante. Una guerra más con un racantago. Y la siguiente, ya sí que sí, chicos. Quiero ir a muerte. A por Hispania, ¿vale? No sé qué podríamos pillar. Turdulia, por ejemplo. Tinginia. Tabrancia. Sírtica. Stifisenia. Rutubis. Mauritania. Mauritania. Iolia. Emporia. Creo que nos quedan muchas reclamaciones ya en Hispania. Salvo Turdulia. Vamos a matar Turdulia. Y no sé si en la siguiente guerra nos podríamos llevar ya todo. Pero un buen cacho ya sí que le quitaremos. Nos da tiempo una guerra más al menos. A ver si la podemos forzar sobre algún vasallo o algo. Tiene hasta dos clientes. Este aquí, por ejemplo, ¿no? Healer Cabonia. Venga, pues aquí le podemos forzar una guerra más. Creo. No, porque tenemos tregua. Tenía que ser un vasallo con el que no tengamos tregua. Musulami. Guerra sin casus belli. Contra este podemos. A ver, la Arquimia. Le hacemos reclamo. Lo malo que habrá que tomar esta provincia, ¿no? Para ganar la guerra. Bueno, has llegado tarde. Ha quedado delendeada. Cartago, ahí está. Hasta que año dura el juego. Creo que es el 722. Por los cálculos que hicimos. Así que queda nada. No se da por una guerra o dos más contra Cartago. Pero bueno. Vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.